¡Soyen las nubes! A ver si lo tuve, si a ver si lo tuve ¿Cómo va a variar? Un movimiento de cadera ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y vamos a pasar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora traigo mi cámara phantom de televisa, mira La otra me tiene cámara lenta ¡Y ya se cansaron, plaza! ¡Y ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Y ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Morrapeo! 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 ¡Morrapeo!